Decimos que esto solo es una explicación de un dato que ha salido, pero vemos que otra vez se pone de relieve la necesidad de un enfoque de género en todo el funcionamiento institucional, pero en concreto una formación específica sobre lo que es la violencia sexista para todos los profesionales que intervienen, desde los policías a los jueces o el resto de aplicadores jurídicos. Es necesario que conozcan las manifestaciones, las dinámicas y sobre todo los efectos que la violencia sexista causa en las víctimas y que aprecien las grandísimas diferencias que hay entre este tipo de criminalidad y otros delitos cometidos por desconocidos.